Deja de utilizar Node.js y empieza a utilizar el nuevo runtime de JavaScript que se llama BUN. En este video exploraremos cómo funciona BUN y después de este video verás que ya no necesitas Node.js. Por supuesto, al final de este video voy a reemplazar Node.js por BUN en un proyecto mío en el que tengo millones de líneas de código, decenas de dependencias y vamos a ver si es que BUN realmente puede reemplazar a Node.js. Y antes de empezar no te olvides de suscribirte, que eso me ayuda a seguir sacando videos como este. Aquí estamos en la página de BUN en BUN.sh y podemos ver que BUN te permite desarrollar, te permite correr pruebas y te permite empacar tu JavaScript. Y no solo eso, también te permite empacar tu TypeScript. Y es diseñado para la velocidad y la idea es que puede empacar todo tu código y también tiene un corredor de pruebas. Además de que te permite utilizar NPM de Node.js, obviamente junto con todo el registro de NPM. Ahora lo interesante es que puedes comparar BUN con Dino y con Node.js y en este cuadro comparador puedes ver que la renderización utilizando React permite realizar muchísimos más pedidos por segundo que Dino y que Node.js. Puedes ver que BUN permite alrededor de 67 mil pedidos por segundo, mientras que Dino permite 33 mil y Node.js permite 14 mil. Al utilizar WebSockets para comunicación en tiempo real, podemos ver aquí los mensajes que se pueden enviar por segundo. BUN permite alrededor de un millón de mensajes por segundo, Dino permite 512 mil y el paquete WS de Node.js te permite 179 mil mensajes. Así que aquí puedes ver que es una diferencia inmensa. Y también si comparamos el uso de BUN, al hacer pedidos a una base de datos con SQL, podemos ver que BUN puede hacer 81 pedidos por segundo, Dino puede hacer 43 pedidos por segundo, y Node.js a través de la librería BetterSqlite puede hacer 21 pedidos por segundo. Obviamente esto es solo revisando SQLite, pero puedes ver que la diferencia es dramática. Y realmente no todos los días sale un nuevo runtime de JavaScript. Ahora la diferencia entre BUN y otros runtimes, es que BUN fue creado desde cero con 3 objetivos principales. La primera es velocidad. BUN empieza rápido y también corre rápido. Extiende JavaScript Core, que es el motor de JavaScript que utiliza Safari. Otro de los enfoques es tener APIs elegantes. En este caso BUN utiliza APIs minimalistas, pero altamente optimizadas. Y se enfoca en la completa eficiencia de las APIs más simples, que incluye empezar un servidor HTTP y también escribir en archivos. Y el tercer objetivo de diseño es que este runtime sea completamente cohesivo. Esto para trabajar con JavaScript moderno, porque el enfoque moderno es crear apps. Entonces para crear apps necesitas diferentes herramientas. Y entre estas herramientas es tener un Package Manager, es decir un administrador de paquetes. También poder realizar pruebas. Por eso viene con un Test Runner, que te permite correr pruebas ahí mismo. Y finalmente un empacador, que te permite enviar tu código de JavaScript para desplegarlo sin utilizar otras herramientas. Lo genial de BUN es que también fue construido para reemplazar de manera simple cualquier proyecto de Node.js. Es decir, si tienes Node.js, simplemente lo reemplazas con BUN y en teoría todo debería funcionar bien. Porque BUN ya viene con muchas APIs implementadas de Node.js y de Web APIs. Por ejemplo, incluye los paquetes FS, Path, Buffer y muchos más. Y aquí el objetivo de BUN es llevar JavaScript al siguiente nivel. Lo que realmente desea su equipo es mejorar la eficiencia de JavaScript. Quieren convertirse en el runtime número uno del mundo. Y para esto tratan de reducir la complejidad, reduciendo todas las librerías y dependencias que tienes que instalar. Y así hacer que la productividad de los desarrolladores de JavaScript sea mucho mejor. Imagínate, instalas BUN, que he visto en algunos podcasts, que sugieren que el nombre debería ser BUNTIME, porque obviamente es un runtime. Y con esto aumentas la productividad increíblemente. BUN ya viene con todo y no tienes que instalar dependencias como en cualquier proyecto de Node.js. Como puedes ver, ofrecen compatibilidad con Node.js. Es increíblemente rápido. Y esto es porque fue escrito en SIG, que es un lenguaje de programación altamente rápido. También funciona con módulos de Node.js. Y promete que no tienes que preocuparte de módulos de JavaScript. Por ejemplo, como un JS y SM. Esto debería simplemente funcionar no importa lo que uses. En el mundo de BUN, TypeScript no es secundario, sino primario. Y es reconocido directamente por este runtime. Esto a diferencia de Node.js, en donde tienes que instalar TypeScript si deseas utilizar TypeScript o utilizar herramientas como TSNode. En este caso, solo tienes que tener el archivo TSConfig de TypeScript. Y puedes ejecutar cualquier archivo que tenga la extensión TS o TSX. Como te dije, ya viene con muchos Web APIs. Y entre estos tienes Fetch, tienes Readable Streams, tienes Request, Response, tienes WebSocket y FormData. De esa manera va a ser completamente compatible con cualquier proyecto de Node que esté utilizando estas APIs. Lo interesante también es que también soporta JSX, que es la extensión para archivos JSX que normalmente se utiliza en React. JSX viene de JavaScript XML, lo que te permite escribir HTML dentro de JavaScript. Y esto debe utilizar BUN para generar templates para crear servidores de páginas web construidos con React. Además, el CLI de BUN ya viene con un comando de Watch. Esto te permite hacer cambios en tu código en tiempo real y así se reinicia tu servidor. Si es que utilizas Node.js, debes saber que por muchos años Node.js no venía con esto y tenías que utilizar una herramienta como Node.demon. Y aquí tenías dos herramientas y fue solo hace poco que Node.js implementó su propio Watch. Para que no tengas que utilizar esa herramienta, pero ahora puedes ver que BUN ya viene con esa herramienta desde cero. Y aquí puedes ver algunos ejemplos de cómo es el código cuando utilizas BUN. Si deseas crear un servidor, puedes utilizar BUN.serve, incluyes el puerto y utilizas Fetch, que retorna una respuesta. Y aquí puedes responder con lo que quieras. Y es así de simple. En el mundo de Node.js, para hacer algo tan simple como esto, tienes que tener Node.js. Podrías implementar un servidor con Node.js puro, pero sería bastante código, esto utilizando el paquete HTTP y por eso existen herramientas como Express. Y con Express puedes escribir código muy similar al que ves aquí, pero tienes una dependencia. Aquí puedes ver que con BUN no tienes ninguna dependencia y ya puedes crear tu servidor. Aquí también podemos ver el código de cómo crear un WebSocket. Si no conoces cómo funciona el WebSocket, los WebSockets son como túneles entre varias máquinas en el que puedes enviar mensajes y el túnel se mantiene abierto. Esto es distinto a HTTP, en donde cada pedido se envía individualmente. En WebSockets primero se hace un pedido y después se abre el túnel y se puede enviar mensajes. Esto es perfecto para chats, comunicación en tiempo real y también para videojuegos en tiempo real. Aquí puedes ver que BUN en este caso utiliza la misma API de serve, utiliza una librería para poder leer los cookies y después actualiza el servidor que ha sido autenticado a través de los cookies. Después simplemente con la propiedad WebSocket se puede crear una función para recibir mensajes y aquí se puede identificar cuál es el usuario. Esto se realizó a través de los cookies y de forma asíncrona se puede enviar un mensaje a ese usuario. Finalmente indica el puerto en el que está escuchando el WebSocket. Como ves esto se ve bastante simple. También puedes realizar funciones básicas que haces comúnmente en Node.js para trabajar con archivos del sistema. En este caso utilizas la API de bondfile y así accedes a un archivo. En este caso es un archivo JSON, así que simplemente utilizas una API que es .json para transformarlo en JSON. E inmediatamente ya tienes acceso a las propiedades del paquete en forma de JavaScript. También puedes ver que tienen una API para escribir archivos y es tan simple como convertir tu JSON y simplemente escribirlo. Si es que utilizas Node.js te darás cuenta que en Node.js las APIs son distintas. En Node.js tienes APIs que son sincronas y asíncronas y estas son diferentes. Aquí parece que puedes utilizar el mismo tipo de APIs para situaciones sincronas o asíncronas simplemente utilizando await. Y realmente se ve súper simple. También puedes ver que BUN es compatible con NPM. Y aquí incluso ellos muestran una comparación del tiempo que toma instalar diferentes paquetes. Puedes ver que BUN toma .36 segundos. Eso es menos de un segundo. PMPM, que es una opción bastante rápida, toma 6 segundos. NPM, que viene con Node.js, toma alrededor de 10 segundos. Y Yarn, que es de Facebook, toma alrededor de 12 segundos. Como ves, este administrador de paquetes ya viene con BUN y funciona exactamente de la misma manera que NPM. Incluso utiliza la carpeta Node.modules. Como viste, es increíblemente rápido. También reconoce los archivos package.json para instalar cualquier dependencia. Y de la misma manera que NPM, utiliza también un caché global que te permite instalar más rápido en el futuro. Por ejemplo, si instalas un paquete del internet, va a tomar algo de tiempo en instalar, pero este se guarda en el caché global. Y la siguiente vez que lo instales, simplemente utiliza la versión del caché. También BUN, después de instalar estas dependencias, crea un archivo que se llama BUN.logp. Y si has utilizado NPM, debes conocer el archivo package.log.json. Este archivo de JSON tiene todas las dependencias que utilizas y se asegura de instalar las versiones exactas y compatibles para que todos los paquetes funcionen sin problemas. Pero con BUN tienes este nuevo archivo, que es un archivo binario. Realmente guarda la misma información. Y este se lee mucho más rápido que el archivo JSON. También incluye una API familiar. No va a ser exactamente igual, pero vale la pena ya que es mucho más rápido que NPM. Ahora lo interesante es que también viene con un corredor de pruebas. Y aquí puedes ver la comparación con otros corredores de pruebas. Tenemos BUN, que puede correr una suite de pruebas en tan solo .23 segundos. Eso es menos de un segundo. Y hace poco teníamos el más rápido, que era VTest, que venía como parte de VIT. Y VIT hace tan solo unos años se convirtió en una de las herramientas más utilizadas en el mundo de JavaScript. Esto es porque VIT era un empacador y también es utilizado como servidor local, convirtiéndose en una de las herramientas más rápidas en JavaScript. Y para correr pruebas necesitaba VTest, que es el que vemos aquí. Y podemos ver que incluso VTest es 5 veces más lento. Así que si te preguntas por qué utilizar VIT hoy en día, si BUN ya es un empacador. Y aquí podemos ver la respuesta del mismo creador de VIT, que básicamente sugiere utilizar VIT para el frontend y BUN para el backend. Claro que podrías utilizar BUN para el frontend, pero no tiene un servidor local. Y según el creador de VIT, no te da mucho control sobre cómo puedes separar tus archivos al empacarlos para el frontend. En el frontend, tener control sobre esto es súper importante, ya que el frontend no puede lidiar con archivos muy grandes. Mientras que en el backend, tú puedes tener archivos gigantes, ya que tú tienes control de la máquina que va a correr el servidor. En el frontend, tú no tienes control de la computadora del cliente, así que tienes que optimizar tus archivos al máximo. Y por eso utilizar VIT en el frontend todavía es esencial. Aquí también puedes ver la comparación con otros corredores como Jest, junto con otras herramientas como SWC, TS Jest y Bubble. Y puedes ver que en todos los escenarios, estos son mucho más lentos que BUN. Para pruebas, las APIs van a ser bastante compatibles con Jest. Y si es que realizas una migración, todo debería funcionar sin que hagas cambios al código de Jest. De igual manera es increíblemente rápido. Ofrecen los mismos hooks de ciclo de vida que vienen con Jest, como por ejemplo BeforeEach, AfterEach, que es para cada archivo. Y también BeforeAll y AfterAll, que te permite correr diferente código antes y después de las pruebas. También viene con soporte para pruebas de snapshots. Y esto es básicamente para tomar fotos y comparar las fotos cuando hayan cambios en el código. En este caso va a ser un servidor de páginas web, así que va a tomar fotos de las renderizaciones. Y así puedes asegurarte de que cuando hagas cambios en tu código, las imágenes no cambien de forma imprevista. También viene con simulador de las APIs del DOM. Y también viene con la opción de Watch para ver todos los cambios en tus archivos. Por supuesto también viene con funciones de Mock, al igual que Jest. Así que sigamos los pasos para instalarlo. Voy a copiar este código curl, que básicamente hace un pedido para obtener el paquete e instalarlo en Bash. Así que copio este código, voy a la terminal, pego el código. Esto instala Bunt sin problemas. En este caso me dice que debo añadir manualmente Bunt a mi archivo zshrc. Eso porque estoy utilizando zshrc si utilizas Bash. Y esto es para que esté disponible en la terminal. Por supuesto esto puedo hacer después, por el momento va a ser suficiente correr esto en la terminal. Y esta línea también. Ahora lo siguiente que quiero hacer es crear un archivo de Bunt. Y aquí me da este ejemplo para crear un servidor. Así que abro VS Code, voy a abrir una carpeta, abro mi carpeta Repos. Así que creo un archivo, se va a llamar index.tsx, ya que soporta TypeScript. Pego mi código para crear un servidor. Y me dice que finalmente simplemente tengo que correr mi archivo con Bunt. Copio este código. Ahora sí escribimos Bunt index.tsx, presiono Enter. Y me dice que está escuchando en el puerto 3000. Así que vamos al navegador, voy a localhost puerto 3000. Y puedo ver bienvenido a Bunt. Así que ya lo tengo corriendo, súper rápido. Y parece que esto es JavaScript del servidor del futuro. Y ahora te voy a compartir cómo me fue pasando mi proyecto profesional de utilizar Node.js a utilizar Bunt. La verdad es que al primer paso al reemplazarlo, lo único que hice fue eliminar Node.modules, eliminé mi archivo log de npm, y utilicé Bunt para instalar todas mis dependencias. Esto se instaló casi instantáneamente. Lo que realmente fue impresionante, y se creó el archivo log de Bunt. Ahora el siguiente paso fue un poco difícil, ya que traté de correr mi programa con Bunt, y no funcionó. Porque este proyecto que tengo es un proyecto inmenso. Es un proyecto que utilizo para crear libros, para crear blogs, para editar videos, y también trabajo con inteligencia artificial. Y una de las tareas de mi aplicación, es que genera imágenes, utilizando un programa que se llama Node Canvas. El problema de Node Canvas, es que utiliza ciertas partes del motor B8, lo que no es soportado por Bunt. Así que, lo único que hice, es remover esa porción de mi código, y para el resto de mi código, que realmente es bastante complejo, y diría que es al menos 70% de mi proyecto, Bunt funcionó sin problemas, y sí funcionó unas 10 veces más rápido. Realmente traté de crear archivos, y Node.js se demora un poco de tiempo en esto, pero Bunt fue como completamente instantáneo, y eso realmente me impresionó en un proyecto profesional. Así que con esto puedes darte cuenta, que ahora estamos básicamente en el fin de Node.js. La única razón por la que utilizarías Node.js, es por situaciones como estas, en las que todavía tienes dependencias, pero yo ya vi en los issues de GitHub, que ya están trabajando en eso, y en menos de lo que te des cuenta, Node.js va a estar afuera. Ahora yo tengo un curso completo de Node.js en AcademiaX, y obviamente mi primera impresión con Bunt, fue un poco un susto. Ahora voy a tener que hacer un curso completamente nuevo, pero lo interesante es que no, no tengo que hacerlo. Y la razón, es porque Bunt soporta todas las APIs de Node.js, como te acabo de enseñar. Es más, en mis cursos de Node.js, voy a incluir información sobre Bunt, para que estén más completos, y tal vez en el futuro simplemente cambie el nombre del curso, a clase maestra de Bunt, porque todo funciona exactamente igual a Node.js, simplemente unas 20 veces más rápido. Así que, di adiós a Node.js, y hola a Bunt. Si te gustó este video, dale un like. Si quieres apoyar al trabajo que hago, suscríbete. Si quieres ver más videos como este, activa las notificaciones, y te invito a ver este siguiente video, que sé que te va a gustar bastante. Gracias por estar aquí, nos vemos en la próxima.